¿Se atrasó nuestro vuelo, Rudy? Un poquito, pero entonces podemos ver el partido de Argentina. Argentina. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Increíble. Hasta ahorita todo bien. Estás feliz, Rudy. Mira nada más su airplane body. Increíblemente feliz. Vuelo a compartir este vuelo y de aquí, de la Ciudad de México, hasta Perú. Digo, hasta Colombia. Increíble. They look so happy. Cueros. Miren, es como un picnic. ¿Qué come, Sale? ¿Qué? En España no lo venden, pero venden un panini mexicano. Increíble. Increíble. Picnic en el aeropuerto, mi mamá se compró unas donitas. Yo, mantecadas. Unos está aquí, para el ratito. Y no podía faltar... Escuinklis, Dios. Ok, sí. Enseña su talento de que está tapada tu nariz. No, pero ya cuéntanos, ¿cómo duermes en el avión? Para dormir mejor. Agarro mil en el jacket. Yo me lo pongo encima. O sea, te autoahogas. No, no me ahogo. Todos pensamos que me ahogas. No me ahogo. No me ahogo. Y aunque si me estuviera ahogando y tenga menos oxígeno, me quedaría más rápido. No, no me ahogas. No, no me ahogas. No, no me ahogas. Entonces, muchas gracias a la gente que nos vino a recibir. No hemos estado aquí en de que tres años. Y cuando vinimos, yo no me esperaba ni que gente nos conociera. Entonces, poder regresar tres años después. Y que la gente nos esté esperando en el aeropuerto. Mucho amor. Muy agradable. Perfecto. Estoy chiviada. Díganle vaya a Petunia porque ya nos vamos. Adiós. Hemos llegado a Bogotá y nos recibieron bien bonito. ¡Miren! ¡Un álbum de Facebook! ¿Qué? Nos dieron... Se llama Fry. La plantita creo que tiene un nombre más completo, pero no me lo sé. Mi nombre es Fry Lejon Ernesto Pérez. ¡Pero está bien tierno! ¡Me encantó! ¡Miren sus ojitos! Tienen todos entrando al autobús. Vamos a subir al autobús. ¿Tú nos vas a llevar? ¡Faltad Adrián! ¡Ahí está Adrián! ¡Exacto! ¡Llegamos! Aprovechito Pau. No alcanzó a comer la huerca y está comiendo aquí en el lobby antes de irnos. Y miren, resumo esta toaja que les dije que me iba a hacer. Es temporal. El equipo ya listo para ir. Está lloviendo. Claro que iba a llover. Miren la belleza de Bucotá. Miren, la belleza de Bucotá. Miren, es lloviendo. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!